Si, si, agradezcan, si, gracias, 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 como están, eso, gracias, 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 bueno gente, como están, sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal, y otro, ya saben que yo siempre agradezco a ustedes, y les quiero platicar que estoy muy agradecido porque ya, como les diré, los quiero, los amo, los, si, silencio, 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 coño, esta gente está mal en peor, coño, coño, aplausos ya, ya, ya sé que, ya, tranquilos, 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 coño, coño, ya, 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 ya terminaron, ya, 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 muy bien, gracias, gracias, Hoy, les traigo un juego que se llama, Cool Hoopsies, y vamos a jugarlo, Vamos aquí a la moto, Pichops, en la moto, Oh my God, Y este desastre en la ciudad, señora, eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? Púdrase, muérase, ja, aquí en el Just Madrid, no, fans, fans, ahorita no, quiero comer, chinga, quiero comer, fans, fans, sé que son 40, pero, pero fans, quiero comer, por favor, por favor, no saben que los amo, este es un juego, no de salida, es una vida real, los amo, Aquí es aburrido, aquí es aburrido, aquí es aburrido, mejor en las banquetas, señora, eh, señora, se puede quitar de mi carro, adiós, gracias, gracias, eh, vamos, vamos, uh, sí, la, la policía, oh, fuck, niggas, wow, vieron eso, vieron eso, sí, hola, señor, hola, ¿cómo está, señor? Púdrase, señor, eso, eso me gusta, señora, mi reporte, Señora, ¿sabe que está bugueada? Eh, está bugueada, y parece señorito, entonces le voy a disparar en uno, ¡pum! Ja, ja, esto es gracioso, señora, ya se puede calmar, gracias, una foto para los novios besos en semperros, tú también el fotógrafo eres imbécil, pervertido, al agua, pase, señorita, estos pervertidos en el agua, mejor, sí, poli, va pasando la ambulancia, va pasando la ambulancia, va pasando la ambulancia a un lado, a un lado, Los atropello a un lado, a un lado, los atropello a un lado, los atropello, los atropello, esperen, los atropello, los atropello, los atropello, ouch, eh, señor, póngase a trabajar, imbécil, oigan, quiero la de Harry Potter, imbécil, ¿no la tiene? No la tienen imbéciles, no la, esa... Gente ha visto fallos técnicos, como pudieron observar, se paró el juego, quién sabe por qué, se murió, como si fuera un video, se murió así, lloré, oh, Jesucristo, pudra, espérame, ¿están marcar? Es que estoy grabando un gameplay, bueno, ahorita vas a ver, ahorita, espera, mamá, no cuelgues, mamá, ¿estás ahí? No me vas a pegar, ¿verdad? Sí, te voy a dar una chinga, ahorita vas a ver. No, mamá, tú sabes que yo soy bueno. No, no, mamá, no, no. No pudieron ver los fallos técnicos. No pudieron ver los fallos técnicos. Sí. Estamos aquí. Ah, vean, sigilosos. Shh, 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 shh. Señor. Shh, 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 shh. Sí, hay que desechar. Oh. Shh, 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 shh. Shh, 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 shh. Muy bien, estamos muy bien, mi gente. Sí, estúpido. Ah, pinche idiota. Pum. Sí, idiota. Sí, imbécil. Shh, shh. Muy bien. Y... Imbécil. No, esos pinches efectos estúpidos. Estúpido, estúpido, estúpido. Estúpido. Pumper va pasando el cartero, Pumper. Quiero jugarlo. Vamos a jugar. No se quedan ahí dormidos. Estamos aquí saliendo. Hola, amigos. Los amo. Te quiero, amigo. Pumper. Ajá. Amigos, jueguen. Oh, sí. Quítense. Voy a velocidad. Señor del carro. Ah, perro. Ese perro, quítelo de ahí. Oh. Pum. Ducky-chan. Invecil, no puedes conmigo. Idiota. Idiota. ¿Cómo son imbéciles? Ah, bueno. Adiós. Gente, ya sabes que te puedes ir a suscribirte a donde dice el video anterior ahí puedes ir y visitar mi canal. Y bueno, nos vemos. Suscríbete y ya sabes que me puedes regalar like. Adiós. 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 Adiós.